El Tata está viejo, lo vive esta noche A armar su cigarro con dificultad El pucho encendido temblaba en sus labios Como un tucu tucu en la oscuridad Ya no se levanta a matear temprano No cruza el galope, va el trote no más Se pasan las horas junto a la tranquera Mirando el camino pasar, pasar Recuerdo a mi tata En sus años mojos Fuerte como un tata Como un gran tubay, hoy parecita un estatuito El corvado, el tata que nunca me llegue a faltar El tata está viejo, si un día de irse Que ni se dé cuenta el tarantito no más Diosito te pido que apague su vida Cual se apaga un pucho solo sin pitar Recuerdo a mi tata En sus años mojos, fuerte como un tata Como un gran tubay, hoy parecita un sauce Estatuito encorvado, el tata que nunca me llegue a faltar Hoy parecita un sauce, estatuito encorvado El tata que nunca me llegue a faltar Gracias por ver el video Gracias por ver el video